Música Y donde están las mujeres solteras de la tarde Hay solteras, hay solteras Arriba solteras, arriba Arriba solteras, arriba Cantamos, cantamos Dice, dice Con perito negro no vengo a pasar Con perito negro no vengo a pasar Casado como saiga Cazado como saiga Y donde están las mujeres solteras Arriba, arriba Cantamos, cantamos PEDRO Música PEDRO Dice, dice ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Vamos, salta, vamos, salta! ¡Vamos, señora Gladys! ¡Aquí está muy triste, mi peor! ¡Dónde está el público más alegre! ¡A ver, dónde está el público más alegre! ¡Y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Tres zurra por Gladys! ¡Ijí! 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 ¡Aplausos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas que suenen! ¡Las palmas que suenen! ¡Por el tiempo que no es cerveza, viva! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Nos revelamos imaginariamente a los carnavales! ¡Las palmas!